¡Eh! Recuerda que puedes utilizar el óxido nitroso en este evento. No te cortes y úsalo en tu favor. No te cortes y úsalo en tu favor. No te cortes y úsalo en tu favor. Vas por delante de él. Sigue así hasta la línea de meta y habrás triunfado. No te cortes y úsalo en tu favor. No te cortes y úsalo en tu favor. No te cortes y úsalo en tu favor. Así se hace. Eso era justo lo que quería.